Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy nos vamos de cacería a la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Acompáñenme. Amigos, por fin llegó el día en que vamos a salir de la ciudad de Culiacán, de cacería. El día de hoy nos vamos a ir a la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, la cual se encuentra a unas 3 horas en autobús. Vamos a tomar esta línea que se llama Tufesa y nos vamos a dirigir directamente a la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Ya que por ahí me han comentado algunos coleccionistas que hay varias tiendas donde pueda que encuentre algunas joyitas. Andamos buscando, ya saben, algo de Marvel Legends, Black Series, por ahí también algo de Hot Wheels, Pokémon TSG. Y un montón de cosas que ya estamos coleccionando aquí en el canal de YouTube. Y gracias a la magia de la edición vamos llegando rápidamente a la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Por ustedes solamente pasaron unos segundos, pero para mí fueron casi 3 horas. Por fin llegamos aquí a la terminada de Tufesa. Y nada más llegando aquí enfrente, amigos, tenemos la plaza Sendero, en la cual nos podemos encontrar varias tiendas. Aquí nada más entrando tenemos la tienda Suburbia. Vamos a echar una vuelta a ver qué vamos a encontrar. Estas plazas las puedes encontrar alrededor de todo México. Aquí en la ciudad de Culiacán también tenemos una plaza Sendero. Por ahí también en Mazatlán hay una, también por ahí en Tijuana. Y en muchas partes de la República Mexicana puedes encontrar estas plazas. Casi siempre tienen las mismas tiendas, amigos. Incluso pareciera que es una maqueta idéntica en todas las ciudades. Vamos a entrar aquí a la tienda Woolworth, amigos, y vamos a ver qué es lo que tienen. Yo ando buscando las nuevas cajas de Hot Wheels, ya que están apareciendo ya en todas las tiendas Woolworth y por ahí en Walmart. Desafortunadamente no he encontrado nada de lo nuevo. Por ahí ando buscando un Mercedes que salió en color rojo. También un Honda Civic, también que salió en color rojo. Varias camionetas y varios coches que están bastante padres. Como podemos ver, amigos, tienen buen surtido aquí en esta tienda Woolworth de la Ciudad de los Mochis. Pero por ahí me estoy dando cuenta de que ya vinieron a darle baje a todas las piezas chidas de esta caja. Pero por aquí también nos encontramos algunos casting que no están mal. Pero nada, aquí yo ando buscando para la colección. Vamos a echarnos un vistazo por este pasillo. Podemos ver que tienen muy buen surtido, amigos. Son como tres pasillos que hay de juguetería. Por aquí tenemos algunas piezas de Manfarland Toys, algunas de Star Wars. También por ahí tenemos algunas figuras de estas de Yada Toys que están bastante padres. Hay bastantes descuentos. Tienen el 50% de descuento. Aquí puedes encontrarte algunas figuras todavía de la Waiting to the Spider-Verse. Aquí tenemos unas de las figuras de la línea de Monsters y Yada Toys que están bastante chidas. Las puedes encontrar ya con un 50% de descuento. También tenemos aquí algo de Pokémon. Estas minifiguritas están muy, muy padres. Ya estoy empezando a coleccionar algunas. Próximamente van a ver los unboxing aquí en el canal de YouTube. Aquí también tenemos algunos de los Teens Transport que están muy chidos. Estos de Hot Wheels. Allí en Culiacán estos son muy rápidamente acaparados. Rara vez los ves colgados en las tiendas. La verdad es que de repente traen algunos cochecitos que están muy padres. Y bueno amigos, realmente tenemos el mismo surtido que tenemos en todas las tiendas Bullboard. Tanto como el Mazatlán y Culiacán. Ya por ahí también hicimos una cacería en la ciudad de Culiacán. Próximamente vamos a subir ese episodio. Si te están gustando estos videos, te recuerdo que dejes tu like, te suscribas. Dejes tu comentario y compartes estos videos para que nos ayudes a tener más alcance en la plataforma de YouTube. Ya que últimamente las vistas han estado bastante bajas. Y esta Plaza Sendero amigos, la verdad es que está bastante padre. Hay un montón de tiendas chinas como ya en todo Sinaloa nos están invadiendo. Por aquí también tenemos varias tiendas Trifty. Estas neverías que son muy populares aquí en Sinaloa. Pero vamos a dirigirnos rápidamente a Suburbia a ver que nos encontramos. Déjenme decirles que el área de juguetería de Suburbia aquí en la ciudad de los Mochis está mucho más grande que la de Culiacán. Aquí tienen unos cuatro exhibidores fácil o más. Donde puedes encontrar un gran surtido de Hot Wheels. Vemos que también ya llegaron las nuevas cajas. Pero no hemos encontrado ninguno de los casting que andamos buscando. Aunque también hay gran surtido amigos de Matchbox. También hay un gran surtido de la serie de Maestro que también están muy bonitos. Aquí tenemos algo de los Monster Truck. Por aquí también tenemos algo de la serie de Cars. Por ahí tenemos algunas autopistas. La verdad es que tiene muy buen surtido esta tienda Suburbia aquí en la ciudad de los Mochis en la Plaza Sendero. También tenemos algo de Transformers. Yo próximamente amigos estoy empezando, estoy meditando si empezamos la colección de Transformers. Ya que la verdad es un mundo bastante grande y hay un montón de figuras. Y miren tremenda sorpresita amigos que nos encontramos. Estas tres piezas que me hacen falta de la era de Apocalipsis de Marvel Legends. Solamente que no tienen descuento. Yo esperaba a mínimo encontrármelas con el 50% pero no. Están en precio regular todavía en $650 pesos. Por ahí próximamente se me volvió a echar la vuelta. Espero que ya hayan bajado de precio. Y miren nada más amigos. También tienen un gran muro de Funko Pops. Puedes encontrar algunas piezas de House of Dragons. Por ahí también algunas piezas de anime. Pero la verdad nada que andemos buscando. Así que vamos rápidamente amigos. De aquí de Plaza Sendero. Ahora nos vamos a dirigir a una de las plazas más populares. Aquí en la ciudad de los Mochis que es Plaza Paseo. La cual hay varias plazas unidas. Y aquí al lado puedes encontrar un Soriana. Vamos a echar un vistazo antes de llegarle a Liverpool. Y nada amigos. Déjenme decirles que aquí el surtido en Soriana está bastante pobre. Al igual que en la ciudad de Culiacán. Soriana parece que nada más surte mercancía en la época de Diciembre. Pero últimamente no han traído nada padre. Aquí podemos encontrar algunas figuras de Pokémon. Pero estas ya son de las Way pasadas. Podemos encontrar un montón de juguetes de importación. Algunas mochilas. Y algunos juguetes infantiles. También por aquí tenemos algunos rompecabezas. Algunos juegos de mesa. La verdad nada importante. Aquí en la vitrina yo esperaba encontrarme la cremita. Pero no amigos. No hay nada chido. La verdad es que el surtido aquí en Soriana. En la ciudad de los Mochis está bastante pobre. En la zona de Lego vamos a echar un vistazo. A ver si nos encontramos algunos descuentos. La verdad es que están todavía un poquito caros estos conjuntos. Yo por ahí ando buscando algunos de Harry Potter. Solamente si ustedes dejan su like, su comentario. Comparten estos videos amigos. Vamos a seguir con esa línea de Harry Potter. Ya que últimamente las vistas han estado bastante bajas. Hay un montón de figuras también de Playmobil. Podemos encontrar estos paquetitos sorpresa. Donde también vienen algunas figuras de Dragon Ball. Pero la verdad nada relevante amigos. No hay ni siquiera ni un solo Hot Wheels. La verdad es que estoy bastante triste. La cacería aquí en las sueñas de los Mochis. Pues al menos hasta el momento no nos hemos encontrado nada chido. Y ni verán nada más amigos. Este pequeño puesto que está en esta isla. Que tiene algunas figuras de Funko Pop. Por ahí también algunos peluches de anime. Tiene algunos accesorios bastante interesantes. Pero nada que andemos buscando amigos. Así que vamos a disponernos a ir directamente hasta Liverpool. Y aquí en la ciudad de los Mochis amigos. Déjenme les comento que esta Plaza Paseo. Es algo similar como Plaza Forum. Podemos encontrar casi las mismas tiendas. Aquí tenemos la Mac Store. Están exhibiendo por el momento los Apple Vision Pro. Que están bastante padres. También tenemos una tienda Sears. Hay bastantes tiendas de ropa. También podemos encontrar por ahí. Algunas tiendas de cosméticos. Algunas tiendas chinas. También American Eagle. Casi todas las tiendas que tenemos aquí en la ciudad de Culiacán. En Plaza Forum. Vamos a ir directamente a Liverpool amigos. A ver si nos encontramos algo chido de Hot Wheels. O algunas figuras de Marvel Legends. O tal vez alguna joyita que encontremos escondida. Aquí en la ciudad de los Mochis. Y es lo que me comentan aquí en la zona de Liverpool amigos. Es que la juguetería está separada de la tienda. Esto es algo bastante raro. Nunca lo había visto en ninguna tienda de Liverpool alrededor del país. Pero vamos a echar un vistazo aquí en la zona electrónica. A ver que nos encontramos. Vamos a ver si encontramos alguna oferta tanto en Apple o alguna oferta en los electrodomésticos. Y ahora nos dirigimos al fondo de la plaza amigos. En la parte de arriba donde está Cinemets. Aquí podemos encontrar la zona de juguetería de Liverpool. Que prácticamente es una tienda independiente. Esto está bastante padre. Les comentaba que nunca lo había visto en ninguna otra tienda de Liverpool en el país. Pero vamos a echar un vistazo a ver que nos encontramos. Tal vez algún conjunto de Lego que está en descuento. Alguno de Minecraft que también ya me está interesando bastante esta línea. Tal vez algo de Avengers. Pero vamos a echar una vuelta a ver si encontramos alguno de los castings que andamos buscando de Hot Wheels. Aquí tenemos uno de los sets más costosos de Lego amigos. Que está bastante padre. Ojalá en un futuro podamos traerlo aquí al canal de YouTube. También tienen bastante surtido los sets de Harry Potter. De la nueva Wave y la nueva oleada que está saliendo. También algunos de la serie de Star Wars. Que están bastante padres estos conjuntos. Por ahí algunos del 25 aniversario del Lego con Star Wars. Ese set donde viene Darth Vader y varios troopers está bastante chido. Aquí encontramos algunas figuras de 375 de la Retro Collection. Que están bastante padres. Por aquí vemos que tienen gran surtido amigos. También de figuras de dinosaurios de Jurassic Park. También algo todavía Tortuga Ninjas que anda rolando por ahí. También tienen gran surtido de Pokémon. Algunas de estas figuritas que están muy chidas. De la nueva Wave sobre todo. Están bastante padres. Por ahí ya tengo algunas. Próximamente vamos a hacer un unboxing review aquí en el canal de YouTube. También tienen algunas figuras de Mega Constructor, de Pokémon. La verdad es que la tienda está bastante bien surtida amigos. Tienen muy buenos precios. Son precios similares a la tienda de Liverpool en la ciudad de Culiacán. Pero en cuanto a Marvel Legends la verdad es que no encontré casi nada. Solamente encontré algunas piezas ya bastante antiguas de algunas Wave. Tienen bastante surtido también de Playmobil. Por ahí tienen los nuevos sets de Naruto. Aquí tenemos un muro lleno de Lego. Con todos los conjuntos de Harry Potter que les mencionaba. Están bastante padres. Me gustaría próximamente traerme algunos de estos aquí al canal de YouTube. Así que dejen su comentario, dejen su like y compartan estos videos para que eso sea posible. Y nada amigos no encontramos nada padre. No encontramos ninguna figura Marvel Legends. Tampoco encontramos nada de Hot Wheels. La verdad es que he tenido muy mala suerte últimamente con las cacerías de Hot Wheels. No he podido encontrar ninguno de esas nuevas joyas que han estado saliendo en la nueva caja. Ni siquiera ese Mercedes. Ese Honda Civic en color rojo que me interesa bastante. Y bueno amigos vamos a cargar un poquito de energías. Y vamos a comprarlo aquí en la zona de comida. Vamos a comprar una de las tortas mocha. Una de las tortas más populares aquí en la ciudad de Los Mochis. La verdad es que tengo bastante tiempo que no las como. Y son unas tortas que están muy muchillas. Cuando vengan aquí a Los Mochis Sinaloa se las recomiendo totalmente. Vamos a pedir unos combos con papas y refresco. También algo de comida china para cargar energías. Porque todavía nos queda un poquito más que recorrer. Vamos a ir directamente también a Walmart y a Plaza Fiesta aquí en la ciudad de Los Mochis. También ahí tenemos otra tienda Woolworth para ver que nos encontramos. Y vean nada más amigos tremenda joyita que nos encontramos aquí en esta Plaza Paseo. Tenemos una tienda Panini. Algo que ni siquiera en la ciudad de Culiacán tenemos amigos. Y la verdad es que está muy muy chido. Vemos que son distribuidores oficiales. También tienen un montón de surtidos de Pokémon TSG. Y también tienen un gran surtido de manga amigos. Que la verdad está espectacular. Aquí puedes encontrar todos los tomos nuevos que han estado saliendo de Dragon Ball. Jujutsu Kaisen. Por ahí también tenemos algo de Captain Tsubasa. La verdad es que lo que te imagines lo puedes encontrar aquí en la tienda Panini. En la ciudad de Los Mochis. Muy muy chido todo este tipo de temáticas. Me gustaría que también en Culiacán tuviéramos una tienda oficial. Un distribuidor oficial de Panini. También por aquí tenemos algo de Pokémon TSG. También por aquí tienen algunas figuras a la venta. Por ahí puedes encontrar algo de Funko Pop. Y sobre todo amigos también tienen gran surtido de cómics. Por aquí también podemos encontrar alguno de los cómics de Edsmen. De House of Eds. También podemos encontrar algo de DC Comics. Algo de Batman. También tienen un montón amigos de Elite Training Bots de Pokémon. Algunas ediciones especiales. También tienen varias presentaciones. Tienen Booster Bots sueltas. También por ahí tienen algunas de las Pokebolas. La verdad es que estoy sorprendido. Esto es lo más chido que me he encontrado hasta ahorita aquí en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. La verdad es que está muy muy padre esta tienda. Además de que tienen muy buenos precios. Se las recomiendo cuando estén por acá en el norte de Sinaloa. Y justo aquí enfrente amigos de la Plaza Paseo. Nos encontramos con una plaza donde tenemos un Walmart. Hasta el fondo de la plaza amigos podemos encontrar esta tienda. Vamos a echarnos una vuelta a ver si encontramos algunos de los productos en liquidación. Algunos de los sets que andamos buscando de luego. O tal vez si tenemos suerte algunas figuras Marvel Legends o The Black Series. Y la verdad es que hoy amigos este día sábado cayeron liquidaciones en Walmart. Y se volvió una tremenda locura. La gente llegó muy temprano y empezó a acaparar casi todas las ofertas. Así que no tengo muchas expectativas de encontrarme algo. Tal vez podríamos encontrar algo de Hot Wheels colgado. Vamos a ver si tenemos algo de suerte. Aquí tenemos todos los que son las pistolas Nerf. También por aquí tenemos algunos juegos de mesa. Vemos que también hay conjuntos en descuento. Tenemos algo de Playmobil. Pero desafortunadamente amigos como podemos ver. Ya llegaron los saqueadores. Ya no tenemos nada de esto en oferta. Ya todo lo bueno parece que se lo llevaron. Lo que si parece que habían de surtido un montón es Matchbox. Pero como pueden ver aquí está muy escaso el surtido de Hot Wheels. Parece que también ya llegaron las nuevas cajas. Pero no encontramos ninguno de los nuevos casting. Que andábamos buscando para la colección. Ni se diga algo de lego amigos. La verdad es que ya se llevaron todo lo bueno en este Walmart. Lamentablemente llegamos bastante tarde. Pero hay que darnos prisa. Para dirigirnos directamente a Plaza Fiesta. Porque esperemos que en Woolworth encontremos alguna de esas joyitas que andamos buscando. Y creo que aquí en la Ciudad de los Mochis amigos nada más tenemos dos tiendas Woolworth. La de Plaza Fiesta y la que tenemos en Plaza Sendero. Si por ahí me hizo falta visitar otra tienda Woolworth déjame en los comentarios. Que próximamente estaré de vuelta en la Ciudad de los Mochis. Y tal vez vaya y visite esas tiendas. Yo creo que por ahí me hizo falta ir a la zona centro. A ver si encontraba alguna otra tienda independiente. O por ahí algún distribuidor que pueda encontrar algunas joyitas. Que nos gusta aquí en el canal de YouTube. Y aquí tenemos algunas de las piezas arqueológicas amigos de la Ciudad de los Mochis. Este es el antiguo Ingenio Cañero. Por ahí tenemos una locomotora justo enfrente. Por ahí enfrente tenemos uno de los parques más bonitos del estado de Sinaloa. Este lo puedes encontrar aquí en la Ciudad de los Mochis. La verdad es que puedes encontrar una gran variedad de flor y fauna. Pero desafortunadamente amigos no tuvimos tiempo de entrar a explorarlo. Déjame en los comentarios si próximamente quieres que visitemos también este parque natural. Aquí en la Ciudad de los Mochis, Sinaloa. Y bueno amigos aquí estamos en una de las plazas más antiguas de la Ciudad de los Mochis. Que es Plaza Fiesta. Aquí podemos encontrar tanto como una tienda ley. Podemos encontrar una tienda Woolworth. Y vamos a dirigirnos directamente a la zona de juguetería. A ver si encontramos algo de Hot Wheels. Vemos que aquí también hay bastantes piezas con 50% de descuento. Por ahí ese Iron Man me interesaba amigos. Pero la verdad es que no traía tanto dinero y lo dejé escapar. Porque me traje otra de las piezas que encontré aquí con descuento. Vemos que también tiene un gran surtido de figuras de Black Series. Vemos casi lo mismo que tenemos aquí en la Ciudad de Culiacán. Solamente que aquí todavía abundan muchas de estas figuras. Tanto de Star Wars. Por ahí estas naves de Star Wars de Jazzware. Que también están muy mochillas. Tienen muy buen detalle. Por ahí también encontramos algunas figuras Titan Heroes. Algo de Harry Potter. Funko Pop. Que no falta Dragon Ball Star. Y como siempre también tenemos algunas figuras de McFarlane Toys. Aquí nos encontramos este pack amigos de Thor con Destructor. Que está bastante padre. Tiene el 50% de descuento. Próximamente yo creo que nos lo vamos a traer aquí al canal de YouTube. Pero desafortunadamente amigos no encontramos nada de Hot Wheels. También vemos que ya llegó la nueva caja. Pero desafortunadamente aquí en la Ciudad de los Mochis. También hay bastantes coleccionistas y acaparadores. No nos encontramos ninguna de las nuevas piezas que andamos buscando. Y no nos podíamos ir a la Ciudad de los Mochis amigos. Sin visitar los famosísimos Nachos. Esa tremenda botana amigos. Que prácticamente ya es un ícono de la Ciudad de los Mochis. Este negocio nació aquí justo en la Ciudad de los Mochis. Y se ha expandido. Creo que por ahí es Ciudad Obregón. Y también aquí en la Ciudad de Culiacán ya tenemos una sucursal. Hace dos años fue la última vez que probé estos famosísimos Nachos. Pero tengo bastantes años viniendo a la Ciudad de los Mochis. Y cada vez que vengo me fascina venir a comer esta tremenda botana. Que para mí es uno de los mejores Nachos que tenemos aquí en el norte del país. Vamos a ver si todavía siguen conservando ese sabor. Porque por lo que me han comentado. Le han bajado un poco la calidad a este producto. Ya que se han expandido demasiado. Los puedes encontrar casi en todas las plazas. Prácticamente ya casi es una franquicia este negocio. Podemos ver que ya tiene una línea de trabajo bastante automatizada. Pero vamos a pedir unos Nachos grandes. Y vamos a probarlos a ver qué tal. Aquí tenemos nuestra orden amigo. Con bastante jalapeño. Tiene bastante quesito y frijoles. Déjame decirte que la verdad están bastante buenos. Pero no son como los recordaba anteriormente. Hace dos años fue la última vez que vine y los probé. La verdad es que el queso ya no sabe tal como a queso. Sabe a otra cosa. Es un aderezo totalmente diferente. Y de hecho como pueden ver pues no está ni tan amarillo. Es como una especie entre aderezo de queso. Con algún otro tipo de sazón. La verdad es que no está malo. Pero no es como lo recordaba. Yo creo que estos Nachos. Yo creo que los voy a bajar de número en mi top. Antes de estar en el top número 2. Yo creo que ahora los voy a bajar directamente hasta el número 5. Pero aún así amigos la verdad es que si están buenos. Vamos a terminarnos esta botana. Para seguir cargando energías. Porque la verdad es que caminamos bastante. Buscando algún coleccionable o algo para la colección. Aquí en la ciudad de Los Mochis Sinaloa. Desafortunadamente no encontramos nada amigos. Pero la verdad es que nos la pasamos bastante bien. Siempre es un gusto venir a visitar a los amigos a la ciudad de Los Mochis Sinaloa. La verdad es que me la pasé muy bien. Aquí puedes comer bastante rico. La verdad es que pues encontré una gran variedad de gastronomía. Desde mariscos. Cosas típicas de aquí en la ciudad de Los Mochis. Y por ahí amigos también estoy seguro que próximamente en otra cacería. Nos vamos a encontrar algo chido para tenerlos en la colección. Espero que les haya gustado este tipo de videos. Próximamente nos vamos a dirigir también a la ciudad de Mazatlán Sinaloa. A hacer una cacería. Y por favor déjenme su comentario. Déjenme sus likes. Compartan estos videos. Para que en un futuro también podamos ir hasta tu ciudad. A visitar los tianguis. A visitar plazas. Y a conocerlos a todos ustedes. Y bueno amigos. Nos esperan otras 3 horas de camino. Para llegar a la ciudad de Culiacán Sinaloa. La verdad es que el tramo está bastante largo. Pero siempre vale la pena venir a visitar esta ciudad al norte de Sinaloa. Aquí nos despedimos con esta bonita estampa. Viendo el Cerro Las Antenas. Y nos estamos viendo hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.